Bate que bate, con chocolate, uh, bate que bate, uh, bate que bate, uh, bate que bate, uh, bate que bate, que bate chocolate. Más chocolate en tienda inglesa. Huevo de Pascua Rocklets, 85 pesos. Conejo de Pascua tienda inglesa, 45 pesos. Atún tienda inglesa, al aceite o al natural, cada uno, 89 pesos. Pascua, en tienda inglesa.